Amigos apostadores, soy Marcos Nahuel y llegó por fin el mes de diciembre. Tomen nota o guarden este video. Estos son los números que pueden jugar, que pueden apostar este jueves. Primero de diciembre del 2022. Número principal del día, 01. Otros numeritos de dos cifras cargados de muy buenas vibraciones, 46 y 28. De tres cifras te dejo el 118 y el 109. Y de cuatro cifras, atención, para que apuestes más y logres ganar más plata, 36, 10 y 52, 21. Te regalo también el color de la suerte, azul. Y la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 10 de la mañana. Repasemos rapidito. Números favoritos, números de la suerte para este jueves primero de diciembre del 2022. 1, 46, 28, 118, 109, 36, 10 y 52, 21. Cuando vayas a jugar estos numeritos, llevas sobre tu cuerpo alguna prenda de color azul para potenciar las chances de ganar. Y recordá, la mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas y tener más chances, más oportunidades de ganar, 10 de la mañana. Decreto la llegada de dinero, de abundancia, de suerte y de prosperidad para tu vida en este nuevo mes que da inicio. Éxitos, bendiciones y suerte para todos.